La alianza se terminó. Independientemente de la determinación que tomen el partido Acción Nacional y el agonizante PRD, la dirigencia nacional del PRI se prepara para finiquitar la alianza con el partido fundado por Manuel Gómez Morín. Y será luego de la reelección de Alejandro Moreno Alito que el tricolor lleve a cabo, muy al estilo de Morena, una consulta pública nacional, tendiente a preguntar a los pocos militantes que quedan del otro partido aplanadora si quieren seguir trabajando electoralmente de la mano con su enemigo histórico. Se espera que esta consulta nacional arroje luz sobre las regiones del territorio nacional donde la coalición con el PAN aportaría o no un beneficio mutuo y que en esas regiones PRI y PAN se mantuvieran tan hermanables y amorosos como hasta el día de hoy. Sin embargo, Alito pretende que en las áreas donde la coalición siga viva, el PRI lleve mano en designación de candidaturas, especialmente las plurinominales. Solo hay un problema, que no han tomado en cuenta si Acción Nacional, quien también se encuentra en proceso interno, bailará al son que le toquen los tricolores y hasta les llevará la nieve del sabor que prefieran. Lo cierto es que luego de ser el partido hegemónico, el PRI se encamina a convertirse en un satélite de Morena. Lo que hay que hacer por las migajas del poder.